Página 2 Una planta piloto con 10 laboratorios se prendrá a la Facultad de Exactas en el campus. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Fernando Kramer, dijo que si bien el edificio ubicado en el centro de la ciudad es relativamente nuevo, esa unidad académica está albergando ya 12 carreras y se necesita descomprimir la actividad que allí se realiza. Por eso será un alivio el funcionamiento de la planta piloto construida en la zona del campus de Miguel Lanús. Allí podrán funcionar 10 laboratorios y posiblemente los ciclos básicos de diferentes carreras que se dictan en la sede de Félix Dazara entre Sarmiento y Santa Fe. Se pueden venir muchas carreras del ciclo básico, es decir, materias del ciclo básico de otras carreras para descomprimir un poco por la cantidad o por los espacios para el dictado de las clases teóricas que hay acá. Allá siempre tenemos problemas con los espacios por la cantidad de alumnos de primero a tercer año. Entonces con los espacios que tenemos acá para el dictado de las clases teóricas y creo que en algunos casos prácticas también, vamos a tener un mejor tratamiento con los alumnos. Observan que si la necesidad es de energía y no hay otra opción, deben aceptarse las represas. Es muy distinto a lo que pasa con la megaminería, actividad en la que el 80% de lo producido va a la fabricación de cadenitas de oro, explicaba el ex sodaestéreo Charlie Alberti. El músico admite que hubo un desmedido apasionamiento por parte de los ecologistas que caen en los extremismos. Todos los extremismos son malos, puntualizó. Tras admitir que en una reciente visita a la sede de las Naciones Unidas, pudo apreciar que el organismo internacional se lamentaba que esas posiciones extremas hayan terminado actuando en forma contraproducente. Cooperativas y ENSA acuerdan regularizar deudas de larga data. Se suscribió un convenio marco de regularización de deuda entre el presidente de la empresa eléctrica Sergio Ferreira con la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable de Misiones en la persona de su titular Carlos Alberto Rodríguez. El convenio tiene por objetivo establecer las condiciones mínimas y cláusulas generales que regirán los convenios individuales de reconocimiento y regularización de deudas del Servicio de Energía Eléctrica que suscribirán las cooperativas miembros de la Federación que a la fecha mantienen deudas con ENSA.